Si tú supieras lo que siento, volarías como el viento hasta llegar hasta aquí Y tú estarías ahí, sin mí Le voy a hacer trampa al destino y colarme en tu camino hasta que digas que sí Yo no me voy a quedar sin ti Pensar a lobo dos veces ya no es necesario Que pasen los meses, que pasen los años Pero tú siendo mía y yo estando a tu lado Que te reto, que te reto, que te reto, que te reto Prometo no dejar del lado, que si te hagas ya quieras volver Quiero ser el verano ese que va gritando el frío Te reto Gracias.